Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo que como habéis deducido por el propio título evidentemente y el casco de Star-Lord Voy a hacer una crítica de Infinity War ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada habréis notado que el entorno de grabación ha cambiado, no estoy con el típico croma que me sale como el culo, ya lo sabéis Pues bueno, es que como tengo la ordenada en la habitación, pues me parece buena idea utilizar este fondo aquí Esta mesa con las máscaras, esos cascos de Star Wars Algunos me los he hecho con la impresora Y bueno, ese de Iron Man también me lo he hecho hace poco Igual que el de Star-Lord, que por cierto lo llevé al cine con el Walkman Os lo dejaré junto con el Walkman en la descripción para el que quiera imprimirlo Pero bueno, comenzamos con la película Bueno, un apunte a cómo haga parte de la acción Porque si no hay tantos superhéroes, pues era de esperar que alguno sobresaliera Que uno se hiciera más protagonista Bueno, aquí lo hacen bien No como en Vengadores 1, que Iron Man acaba siendo el protagonista O en Civil War, que al final los protagonistas eran Capitán América y Iron Man No, aquí lo han hecho bien El que haya visto Star Wars los últimos Jedi habrá notado que han hecho lo que parecido Han dividido la acción en grupos Y a los personajes Cada uno está en un punto haciendo algo Acaban encontrándose con otro grupo Hay escenas de acción, por supuesto, como no podía faltar Bueno, lo han hecho bastante bien Bueno, el inicio de la peli La película comienza dos años después de los acontecimientos de Civil War Y justo después de la escena post-créditos de Thor en Ragnarok Thanos ya tiene una gema del infinito, ¿vale? La gema de poder No es ningún spoiler Porque no sé en la película cómo la consigue Pero sabemos que la tiene el cuerpo nova Así que sabemos que el cuerpo nova Como que no sobrevive Bueno, pues Un apunte sobre las gemas del infinito Es que hay una que no sabemos dónde está, ¿vale? Nadie sabe dónde está, aunque os he dado a mencionar La del tiempo la tiene Strange La de poder la tiene el cuerpo nova que ya ha muerto La del espacio está en el teseracto La de la realidad la tiene el coleccionista La de la mente la tiene Vision aquí en la frente Que, por cierto, la tiene muy al descubierto Y falta la de Dalma Que ocupa un lugar importante en el guantelite del infinito Como se debe entender en la película No sabemos dónde está Pero ya os puedo decir que todas las teorías que tengáis De dónde está Tirarlas por la borda No ha acertado prácticamente nadie Por lo que ya sé Bueno No puedo decir que muere Es evidente Pero sí os puedo decir que Hay personajes que no salen, ¿vale? Salen muchos Pero hay algunos que no salen Y pues lo mismo Las teorías que tengáis de que muere Tirarlas Porque No ha acertado casi nadie De hecho Un amigo con el que fui a ver la película Le dijo Ah, este muere seguro Este muere seguro No muere Es que no muere Así que lo he dicho Tirar las teorías por la borda Bueno, los chistes Algo característico de Marvel En todas las películas de Marvel Hay chistes A veces en exceso Pues aquí no Aquí está muy bien regulado Ahora sí Al principio de la película Justo después de los acontecimientos de Thor Pues sí Notamos ahí Que tiene el humor característico de Marvel Hay chistes cada 5 segundos Pero solo hay El resto de la película Está un chiste casual Cada cierto tiempo Está bastante bien repartido Y la verdad La verdad me ha gustado No te tomas la película a risas Bueno El final de la película Como sabemos Tiene dos partes Te deja en un punto ahí Muy crítico Que dices ¿Por qué? ¿Pero qué coño ha pasado? Esto no puede ser Y bueno Los poscritos Te dan todavía más ganas De verlos Evidentemente Hay poscritos Como no podía faltar En una película de Marvel Igual que el cameo de Stanley Que sale al príncipe de la película Ya veréis dónde Que se ve bastante claro Bueno Los poscritos Te dan ahí Una pista Sobre Sobre algo No puedo desvelarlo ¿Vale? No voy a soltar spoilers La película está todavía en el cine De hecho Esto no hace poco Pues bueno Esa cosa que te da Te dan más ganas De ver la segunda Pero por desgracia Tendremos que esperar A mayo del año que viene Muchos se van a estar Cagando en todo Y de hecho Seguro que habrá gente Que diga Ah Me espero Al año que viene Y me veo Infinity War 1 Y luego voy a ver Infinity War 2 Al cine A ver Si yo y mis amigos Apenas hemos podido aguantar Spoilers Que nos han venido Varios spoilers Hasta que hemos visto La película No vas a poder aguantar Una vez estrenada Porque aunque La peli no se había estrenado Ya habían sacado juguetes Y de hecho Mis amigos Se comieron un spoiler De la nueva arma De Thor Que para el que no lo sepa Thor se hace una nueva arma ¿Vale? Recordemos que no tiene martillo Que aunque puede Ponerlo a su poder Pues Los rayos por sí solos No van a matar a Thanos Entonces pues Necesita hacerse otra arma Que se ve En ese juguete Y Pues se comina el spoiler Bueno Respecto a quien muere Que no lo puedo decir Ya lo he dicho Pues La verdad Como he dicho Nadie se lo esperaba Nadie ha acertado Con sus teorías Y espero que Marvel Lo arregle En la segunda Porque Como no lo arregle Sus ingresos Van a caer en picado Es que Han matado personajes Muy queridos No voy a decir más Que eso ya Bueno Conclusión ¿Qué me parece la película? Pues Fantástica Creo que es La mejor que ha hecho Marvel La que mejor está repartida Como ya he dicho Sí que hay momentos Que dices No Pero Haz esto ¿Por qué no has hecho esto? Eso pasa en toda la película De todo es sabido Y como he dicho Te dejan un punto Muy crítico Ahí con ganas De ver la segunda Pero bueno Disney quiere Hacerse con mucho dinero Entonces nos toca Esperar A la segunda Bueno Y ahora Lo más importante Vuestra opinión ¿Qué os ha parecido la película? ¿La habéis visto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que hago buenas críticas? ¿Pensáis que soy un mierda? Ponédmela en los comentarios Y hablando de comentarios El último vídeo Que fue el anuncio De preguntas y respuestas Me pusiste bastantes preguntas Pero no suficientes Así que Siguen poniendo Lo recuerdo aquí Podéis ponerlas En este mismo vídeo Podéis ponerlas En el vídeo anterior Que estará al final del vídeo Y en la descripción Y Bueno Una cosa Para el que Esté interesado en ver esta película Pero no sea FanX 6 o en Marvel Para entenderla Tienen que verlas Unas películas Unas películas concretas Para entenderla al 100% Tienen que verlas todas Pero para Poder verla Tienen que verse Unas películas en concreto Que os dejaré en la descripción En la lista Y bueno Pues Hasta el próximo vídeo Sé que se ha hecho corto Espero que os haya gustado Darle a like Favoritos Y suscribiros para más Y hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.